Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El juez federal de la Corte Sur de Nueva York, Kevin Castel, condenó a cadena perpetua a Juan Antonio Tony Hernández por traficar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2005 y 2015 con total impunidad gracias a la protección que le daba su hermano Juan Orlando Hernández, en ese entonces presidente de Honduras, quien según los fiscales del caso desempeñó un papel de liderazgo en una conspiración de narcotráfico violenta auspiciada por el Estado. A inicios de 2018, su hermano Antonio Hernández fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En 2019 fue sometido a juicio ante un jurado norteamericano y en 2021 sentenciado a cadena perpetua más 30 años. El jurado decidió tristemente creer en la palabra de personas que se han declarado asesinos, confesos, narcotraficantes, que han tenido como objetivo golpear a mi familia, como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. El tiempo avanzaba al ritmo de su descrédito, a tal punto que Hernández se convirtió en el cabecilla de una red de funcionarios que cometían actos contra la administración pública. Así lo denunció en 2021 el Consejo Nacional Anticorrupción en el Foro Internacional contra la Corrupción e Inmunidad, desarrollado en Washington. Observamos entonces que en el caso de Honduras, el mecanismo de corrupción presenta como principal actor al señor Juan Orlando Hernández, quien aprovechándose de sus diferentes investiduras a lo largo de su carrera política, no solamente extendió sus tentáculos en la sustracción de fondos públicos, sino que también en el narcotráfico, tal y como lo acreditan los expedientes, con fallos condenatorios a diferentes traficantes de droga, incluyendo a su hermano, el excongresista Juan Antonio Hernández. Además, todos saben que tiene responsabilidad en la condena a perpetuidad de su hermano Tony Hernández, porque logró convencerlo y chantajearlo, para que no colaborara con los fiscales y jueces del caso, no dando toda la información que conocía sobre la conspiración. El abogado Raymond Collo dijo que existe la posibilidad de desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. El abogado asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente, incluso antes del juicio. Por tanto, ha anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan. El juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández está programado para febrero de 2024, pero su defensa echará a andar un plan antes de que inicie. El abogado principal del exmandatario Raymond Collo asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente, incluso antes de ser enjuiciado. Por tanto, han anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. Antes de iniciarse el juicio, yo introduciré una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando, expuso en una casa de radio. Porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer, agregó el abogado. Por otro lado, la defensa dejó afirma que en el caso se involucró a personas que dieron testimonio falsos. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. No eran honestos y se tuvieron que ser sacados por falsos, aseguró el abogado. Están tratando de proteger la corrupción de la DEA. Los otros órganos de inteligencia militar nunca han denunciado a Juan Orlando Hernández. La DEA necesitaba un chivo expiatorio para ocultar lo que hicieron en Honduras y Centroamérica, afirmó. Por último, dijo que Juan Orlando goza de buena salud y buen ánimo. El abogado Raymond Collo aseguró en todos estos meses que han pasado las pruebas agregando que reciben resúmenes donde faltan términos y diálogos. Los pedidos del abogado defensor no han sido solucionados. Existen grabaciones desde hace nueve años y libros de drogas entre las 3.500 piezas que servirán de prueba para los fiscales de Nueva York. Parece por este, yo creo que en mi periodo como diplomático y afectivo de inteligencia tal vez pensaban bloquear lo que estaba pidiendo. El juez presentó, dio un fallo anoche donde le dijo al gobierno norteamericano que tienen hasta el 9 de noviembre para contestar la contestación mía y explicarle por qué es imposible que Juan Orlando, que era un presidente de un país soberano, que él tendría que solamente mantener esa información y no discutirla conmigo, que sería una violación total la sexta enmienda bajo su derecho bajo la sexta enmienda de tener no solamente un abogado, sino también el privilegio de hablar con el abogado todo lo que sería favorable para él en términos de su defensa. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción Uferco del Ministerio Público acusó por corrupción a varios exfuncionarios y a los expresidentes hondureños Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa Según la Uferco, Hernández Alvarado es acusado de fraude y lavado de activos Las investigaciones profundizan en el beneficio obtenido por el expresidente Hernández en los desembolsos realizados desde instituciones públicas hacia las fundaciones. Caso Pandora 2 Muchas gracias, muchas gracias Arno. En este momento ha ingresado ya a la Corte Suprema de Justicia el fiscal de Uferco, Luis Javier Santo a presentar el requerimiento fiscal en el cual se denomina Caso Pandora 2 en el cual se incluye a dos expresidentes hablamos del expresidente Juan Orlando Hernández y también el expresidente Porfirio Lobo Sosa entre ellos seis exfuncionarios más. Escuchamos en este momento a Carlos Morazán portavoz del Ministerio Público dando detalles sobre la presentación de este nuevo caso de corrupción. En relación a los 188 milagros de la Corte Suprema que fueron sustraídos mediante la creación de un esquema de corrupción de una red de corrupción al interno de varias instituciones entre la Presidencia de la República el Congreso Nacional instituciones como el TASAC y otras y se identificó en esta segunda línea de investigación ya judicializada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia que hubo otras personas beneficiadas y que hubo otras personas en este caso de funcionarios del Estado que participaron en dicho esquema de corrupción entre ellos mencionábamos a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández Alvarado en el caso de Hernández Alvarado se les presume responsable de lavado de activos En un comunicado el Ministerio Público indicó que el AUFERCO presentó requerimiento fiscal contra Hernández por fraude y lavado de activos por más de 62 millones de lempiras equivalentes a 2.5 millones de dólares Hernández extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos enfrenta un juicio en Nueva York por narcotráfico y uso de armas Pero ahora queremos que proceda ya una vez declarados culpables la complicación de los bienes antes de que estos se han traspasado a testaferro o se han vendido a terceras personas Abogado, pero es lógico esto estando el expresidente preso en Estados Unidos darnos requerimientos a la extradición Completamente ¿Por qué? Porque recuerde que son dos países que son independientes pero lo importante de esto licenciado es la complicación de bienes que tienen que proceder a incautar de una forma cautelar los bienes para que no se han traspasado a terceras personas como ya vimos hace unos años por ejemplo los bienes de Tony Hernández ¿Qué sucedió? Cuando los arrestaron ellos los tuvieron en el aeropuerto de Estados Unidos inmediatamente los bienes los traspasaron aquí en Honduras y eso es una ilegalidad entonces como les digo lo importante que al político y voy a repetir esto no se le castiga metiéndolo preso porque en las prisiones si usted tiene dinero hasta manda a traer comida al restaurante lo que ocupamos es que se le confiquen los bienes ¿verdad? que rezase el daño todos esos dineros que defraudaron que vuelvan a las arcas del estado por la crisis económica que estamos viviendo ahora Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte